La carrera que inicia la jugada del pool de test tradicional. La banca de primera, Strong Palace, se juega de favorito. Segundo candidato está Tavey Lía. Hasta afuera Tavey Lía están trabajando con Gerarditos Boy. Comienza a entrar a su posición. Ya la ocupa. No está por completo. Acercando a Tavey Lía, número 6. Ya cuadra por completo el Gerarditos Boy. Preparados para la salida. Ya atrás ahí, el ejemplar a Tavey Lía. La favorita, el favorito es Strong Palace. Tavey Lía está de segundo. El debutante, Mandelif Warrior, está de tercero. De cuarto se juega Gerarditos Boy. Cuadro de nuevo. Bien, movimiento ahí. Cuadra por completo ya. Preparados para la salida. Moviendo su cabeza, Tavey Lía. Trabaja el palafrenero. Un poco atrás ahora. Listo, sí, están en competencia. Los participantes a Tavey Lía. Arranca con retraso, pero está adelantando ahora por fuera y va a la delantera. Ataca ahora por dentro el ejemplar Gerarditos Boy. Entre ambos ejemplares, Strong Palace corre en el tercero. A Tavey Lía. Al frente, para la segunda posición. Fuerte la batalla. Gerarditos Boy afuera el ejemplar. Strong Palace a unos siete cuerpos para el tercero. Están luchando Linguis y Mandalay Warrior adentro. Está en el último puesto el ejemplarín. Periódé. Sigue dominando a Tavey Lía con venta de cuerpo y cuarto. Gerarditos Boy está atacando ahora por dentro junto a Strong Palace que corre por fuera. A ocho cuerpos. Mandalay Warrior lucha el tercero con el ejemplarín Periódé que está adelantando por dentro. Se acercan ya a la recta final. Y a Tavey Lía ampliando la ventaja. Tres cuerpos. Strong Palace para el segundo lugar. Gerarditos Boy con el tercero. Faltan ahora 225 metros para la meta. Y a Tavey Lía sigue al frente. Strong Palace adentro para la segunda posición en los últimos cien metros. Se mantiene con venta de tres cuerpos. Strong Palace adelanta por dentro. A Tavey Lía con venta de cuerpo y medio. Strong Palace está atacando adentro. A Tavey Lía por un cuerpo. Strong Palace llega al segundo. Gerarditos Boy tercero. Quedó cuarto. El ejemplar Imperio de quinto. Mandalay Warrior en el último lugar para Linguis. Obtiene el triunfo en la cuarta de la tarde. El número seis. A Tavey Lía. La pupila de la esmelena que entrena Leonel Alejandro Carrero. Y con la monta de Trussman Quevedo se lleva la victoria. Tuvo una buena partida. Y eso fue lo necesario para llevarse el triunfo en esta cuarta carrera. Marcando uno, doce, dos quintos sobre Strong Palace. Otro de la esmelena que entrena a Leonel Carrero. Y está con la monta de José L. Novas Strong Palace que fue reclamado al Don Faustino. Novas Strong Palace que fue reclamado al Don Faustino. Novas Strong Palace. 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 Novas Strong Palace.